¡Holis! ¡Holis, bellos míos! ¿Cómo están? Soy yo, Martina Tu bella amiga Bueno, hoy no es un stream, esto no es un stream por primera vez, no es un refrito de tweets Es un video original que lo hice en exclusiva para ustedes Son 7 de la mañana en las Europas y en Argentina son las 2 de la mañana Entonces, como no puedo hacer tweets, me voy a poner a hacer un video sobre el tema del momento Que va a estar todo el mundo hablando de los castings de Gran Hermano Y me empezaron a mandar, me mandaron un hilo de Twitter que es una genialidad Porque es así, va a haber, les explico a la gente que no sabe que no es de Argentina capaz Va a haber un Gran Hermano 2022, entonces están haciendo los castings para ver a qué pibes van a meter Y se ve que ahora el casting es online, como que tipo, hay online, faraón años 90 Onda, mandas tu video o lo subís a YouTube o no sé cómo es la movida Pero como que lo tenés que subir a TikTok o a YouTube y lo venden Gran Hermano Y es como que te eligen o no, yo qué sé El caso que hicieron un hilo de Twitter, porque saben que Twitter para la maldad, tipo, es el mejor lugar Hicieron un hilo de Twitter con los mejores castings, tipo, con las mejores personas Así que vamos a verlo Este es el primero que tiene cara como de alguien conocido No es como el tipo, el de Shrek Pero no me sale quién es de Shrek, pero es uno de Shrek Vamos a escucharlo Todo trabadísimo, además está como así para que se le note lo musculoso que es Tengo 21 años, soy influencer de Rosario Tengo 225.000 seguidores en Instagram 500.000 seguidores en TikTok ¿Cómo los habrá hecho? Este me suena a que se hubiera puesto en bolas Igual banco, porque está muy bueno Claro, o sea, no es la nación que todos conocemos Es un diario zonal Que se llama Igual Igual lo banco un montón, porque hay Banco mucho Cuando vos querés ser famoso Es como que una recurre a cualquier A todo recurrir, tipo, a mandar un video así Es como que, me cuesta mucho, yo no voy a criticar No esperen de mi crítica despiadada Porque esta gente soy yo La manita esa en el bolsillo me destruye Pero también esa manita en el bolsillo soy yo Me recuerda cuando fui al casting este Que les conté, creo, que me hicieron Supuestamente era para modelo Y me hicieron tocarme la pija Me dijeron, ¿la podés poner un poquito dura? Y yo como, ¿qué? Tipo, no estoy entendiendo ¿Esto no es para estar en el desfile de Jordano? ¡No! Tócate la pija, pendejo Bueno Yo soy un pibe avasallante Tengo una personalidad muy fuerte No mejor pasar por arriba Violento alert Considero que voy a ser un pibe misterioso Voy a saber cuándo hablar, cuándo no Y obviamente va a haber que manipular a la gente Para poder ganar Soy querido, odiado No tengo un punto medio Pero para, lo que pasa es que A mí me resulta raro Yo creo que si yo mandara un video a Gran Hermano No diría estas cosas Porque en realidad Creo que lo que interesa Igual no tengo idea de lo que interesa o no Eso lo salió a la gente del canal Pero digo Me suena que lo que interesa más son las vidas Más que Soy misterioso Porque, ¿qué quiere decir soy misterioso? O sea, no me lo digas Contame O sea, digo Contame una anécdota o algo que me haga ver ¿Por qué sos misterioso? Iden con lo manipulador y demás Si vos ya lo estás diciendo Es como que Se rompe la magia Tipo, no tenés que decir que sos manipulador Contame una anécdota Que te haga ver como manipulador Y ahí yo ya Productor Digo Uy, este pibe No sé Va a ser el odiado El gran hermano Pero si simplemente me lo estás diciendo Va a ser todo muy Se va Para mí Si yo soy el productor Es como que se va a notar mucho Que está actuado Porque está como No como todo muy ensayado Esto que está diciendo Vamos a salir de joda Salgo los viernes Salgo los sábados Soy un pibe muy conocido En la Argentina Nadie lo conoce Que lo puedo dejar en los comentarios Me gustan mucho las mujeres Así que Nada, espero entrar al programa Es un revuelo tremendo Así que muchas gracias Ay, lo amo Lo amo Ay, lo quiero Lo quiero para mi cama Lo quiero para la vida Lo quiero para todo No, muy lindo chico Muy lindo chico Estilo rugby Estilo que a mí me calienta Lo que pasa es que estos después Son los que te dicen Si te gusta el durazno Bancate la pelusa Pero qué pelusa Igual no Por supuesto chicos Que no lo conozco al chabón Capaz es un re buen pibe O sea, no, no, no No Ay Se va a cerrar la puerta Ah, no, ahí está Voy a correr una ventisca Por acá Que no se dan una idea Arre exagerada Bueno, tampoco tanto chicos Vamos con el segundo Hombre, es Sebastián Andrés Cola Almeida Más conocido como Cola O como soy Sí, mi apellido es Cola Y me dicen Cola No lo podés creer Babyface Valuma Debbie Soy el coche crofi Estoy explotado Trabadísimo La rompo Talento Estoy bien en cámara Autoestima Allá Humildad No, mentira Posta, ya estuve Creo que fue Tres, cuatro veces el casting Quedé siempre a esto Siempre, siempre Ay, amo que siempre vayan Que amo a la gente Que va muchas veces al casting De Gran Hermano Sin darse cuenta que no O sea, más no sé que no Pero Es como que yo siento Que si querés ser famoso No vayas a Gran Hermano O a ese tipo de programas No vayas Porque buscan lo opuesto Solamente buscan destruir tu vida Así como te levantan Después te destruyen No le pasó en el hotel De los famosos a un par Eso Como que entraban pensando Ay, voy a revitalizar mi carrera Y después son Sabrina Carvallo Sabrina Carvallo se llama La chica que actúa En un montón de novelas De chica Y que ahora de repente Tipo, le empezaron Como, no sé Que le reflotaron un vivo Algo así Que hizo su montón Y ahora Flor de Quilombo Y Emily Lucius También se llevó una Igual no estoy muy enterado De los dramas La verdad Porque no me quiero hacerla Ay, yo no miro tele Yo re miro tele Lo que pasa es justo ahora Como estoy viajando tanto Es como que no tengo mucho tiempo Pero también Me imagino Pobre Emily Entrando pensando Ay, con esto Le voy a dar un empuje A mi carrera Dos semanas más tarde Es el meme ese Del niño No debía hacer eso Tanto de cambiar las cosas Dios, como me canse Me contratan O me contratan ¿Qué hago? Soy Coyne Crawford Artista Tengo mi pueblo Restaurante Ahora se puso Artista Tipo, ¿qué hará como artista? Como cuando dice La palabra artista Que es como que puede Abarcar cualquier cosa En moda Vienen los famosos Yo trabajo con los famosos Los hago pasar Los trato bien El otro día vino Dalma Me hice el boludo Perfil bajo Terminamos siendo amigos Una genia total Terminamos siendo amigos Además Mis amigos Vino Dalma Perfil bajo Me hice el boludo Terminamos siendo amigos O sea, estás ventilando todo O sea, cero perfil bajo Este tiene una gana de fama Y así vienen varios Soy un quilombo Sí, esta vez lo gano Lo gano y entro Porque me cae que romper Viejo Soy taurino Con ascendente en acuario Incontrolable Ay, bueno Adentro Mira, eso que estábamos esperando Todos los productores Todos mis hermanos Estaban esperando eso Soy taurino Con ascendente en acuario Listo Entras Cuando me caliento Rompo todo Traje un bebé al mundo En el dos mil y pico Ahora la pendeja De tener como veintipico años Nunca más supe nada de ella Eso Amo que te lo cuente así Como algo tipo Eh, ay no Pero más medio como Como una anécdota Tipo como No, trajiste una hija al mundo Y no sabes nada de ella Hace veintidós años O sea Otro motivo por el cual Puedo entrar Soy altamente cheto Y la gente odia a los chetos Y vine a hacer quilombo Así que es otro motivo También para entrar Eh, hago teatro de improvisación Otro motivo también para entrar Soy fanático de reality shows No vi todas las temporadas A la mano Todo survivor Todo The Biggest Loser Soy excelente en estrategias Experto en tiempo televisión Este me suena que Contra lo que está contando Está dispuesto a todo Pero tipo A todo Este con tal de un punto de rating Va a ser conocido Este te mata a la hija Es más Cuando se reencuentra con la hija A los veintidós años La mata Directa Así como Tipo Este mata a la madre Sigo Experto en leer personas Porque soy sumamente empático Viejo No Soy sumamente empático Bueno Bueno Déjame dudarlo Tipo ¿Viste? Una hija Ay, perdón Que estoy con la hija Lo que pasa es que lo contó Muy al pasar Como si fuera tipo No sé Te gana nadie Nadie Así te hago No te tengo miedo Jorge Real No Ahora es del Moro Del Moro te amo Bueno dale No sean malos Se vengan bien Porque tengo mucho más Para contar Donde vino esto Chao Ay no, no Lo amo A este lo quiero A este lo quiero Para mi cama A los dos los quiero A este y al anterior Uno más bueno que el otro Profe de Crofi Te voy a tener un lomazo Hola Soy Sani Tengo 26 años Pero desde el año pasado Decidí Que mis velas van a decir 18 años Por siempre Porque nada Siento que Todos tenemos un niño adentro Y nada Me lo merezco Me lo merezco Pero que te mereces La amo Esta soy yo Igual la banco mucha Porque esta soy yo En Turquía Estefa 27 años Sabéis que no voy a decir nada Yo soy Tim Esta chica Tim Sani Se comenta Que de día Soy community manager Pero de noche Puedo ser DJ TikToker Lo que ustedes quieran Pero siempre se mantiene Mi esencia Que es Hacer reír a la gente Que suerte Que seas tan buena Reina Tengo dos filosofías De vida Básicamente Una de ellas Es que la vida es una Que original Ay mira No la escuché jamás Nadie escuchó esa frase Ay mira Me abriste la cabeza Y la segunda Es hacer todo por la anécdota Ay la banco Esta chica soy yo Yo tengo la misma filosofía Lo dije varias veces Es como Cuando me cogí A mi hijo gordo paralítico Lo vi Y dije Si Challenge Accepted Tipo Quiero esto Porque después yo sabía Que eso era el lingote de oro Que tiraba al futuro Que en algún momento Yo dije Esto lo voy a usar Yo con esto Me voy a comprar un departamento O sea Imagínense Imagínense Contarle a mis hijos Que estuve Sentada en el confesionario Hablando con el Big Brother O sea Se vuelven loquitos Literal Bueno Y mi segundo sueño Además de entrar a la mano Que tengo mucha capacidad Para crear estrategias Es estar sentada Con Vero Lozano En Cortar por Lozano Súper random O sea Súper random Este sueño Boludo Bueno Si no les gusta mi perfil Igual me pueden tener en cuenta Para No sé Para hacer Tik Tok Que originarle contenido En la casa Pero para mí Queda muy lindo Mandar Sani Al 9009 Ah Me vuelvo loca O sea Imagínense a Santiago del Moro Diciendo eso No Chao Bueno Eso es todo Eso es un resumen Un mini resumencito De mí A esta no la contrato Porque no me tiró Mucha cara en el asador Esta ¿Tenés un hijo Que no ves hace 22 años? No Bueno Afuera ¿Sos tauro ascendente En acuario? No Bueno Afuera Siguiente Postulante Buenas Mi nombre es Juan Carlos Zang Y estoy con muchas ganas De participar en la casa Gran hermano Este tiene pelo como yo A este se le vuelan las chapas Dos días más Te recomiendo Finasteride Una pastillita por día No se te para más la pija Pero por lo menos El pelo no deja de crecer Tip de la faragona Por las dudas aclaro No tomen Finasteride Vayan al médico Antes de tomar cualquier pastilla Y bla 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 Digo esto para que no me saquen De contexto porque los conozco Tengo 32 años de edad Soy oriundo de la ciudad de Esperanza ¿Para? ¿Para qué dijo? Actualmente tengo 32 años de edad Soy Este es 32 años Este tiene 32 años de aporte 32 años en cada pierna Pero mirá esa cara No Pero este que Este es de tener 50 Que es 32 años Quiero ver el DNI Free DNI Porque este no te muestra el DNI Este te dice Ay me lo olvidé Mostra el DNI No No puede tener 32 años chicos O sea Yo tengo 38 Y miren pero la cara Está de pendejo Está baby face La de Esperanza Provincia de Santa Fe Estoy de viaje Estoy en el campo de un amigo Por eso este paisaje Este panorama Me agarraron los casting Los casting Viajando Acá estoy Por eso este fondo Y los pelos al viento Te hago un en breve resumen De mi vida Para que nos conozcamos Un poquito más Infancia feliz La típica infancia Es jugar a la bolita En la esquina de tu casa La canchita de fútbol Ir a la colonia de vacaciones Pileta de natación Primaria y secundaria completa Incluida Ay ay Te lo cuenta el currículo Primaria y secundaria completa Y contratado De gerente En la planta nuclear Dijo nadie nunca Inclusioné en la facultad Fui bombero voluntario Cinco años de mi vida Hasta obtener la estrella Quinquenia Y tuve altos y bajos Altos porque estuve en la gloria Y bajos porque estuve en la lona Lo que debe haber sido la gloria De este hombre Tipo Por favor Redefinamos gloria Que nos cuente la gloria Al resolver este Pero si Hablando mal y pronto Digo peor mugre No es por nada Tengo que cuente De almorzar y cenar Con un ex embajador de Argentina Abuelo de mi exnovia A estar preso Ay no Que nos cuente Ay no Me interesó mal Este si lo quiero Este lo ¿Saben qué? Si no quedan en gran hermano Chicos me escriben Y vienen a un consultorio mío Vuelvo a Argentina Y hacemos un video todos juntos Con todos los que no quedaron en gran hermano Pero de verdad lo digo Lo quiero al rosarino musculoso Al otro de Crossfit El que no ve a la hija hace 22 años Esos quiero que me cojan Que vengan a mi casa Hacemos videos Después me cojan Y este quiero que me cuente Todo lo de terminar preso Después de haber ganado 3 millones En la quinela clandestina 3 millones En la quinela clandestina Caí preso por estafa Todo chequeable Ay si Esa quinela lo quedaba el cido Por favor Está todo En los medios de prensa De internet Todo chequeable A futuro Si gano O si quedo en la casa De ganar tu mano Te vas a ir enterando Un poquito más de mi vida A la casa Te la doy vuelta Como una media Porque soy un jugador Soy un jugador empedernido Recuperado Pero Tengo esto De jugador Soy jugador A la casa la manejo yo Y por qué no Nos vemos pronto ¿Desde dónde? Desde la casa de Gran Hermano Ay ojalá Ay por favor Productores de Gran Hermano Se están mirando esto Sí 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 Este chico Sí Este me suena que termina Matando a todo Tipo en un momento saca una ametralladora Tip onda Estados Unidos Siguiente postulante para Gran Hermano Perdón antes de Quiero agradecerle a Anamá Papers De Twitter Que es la persona que recopiló todo esto Nobleza obliga Ahí vamos a decir nobleza obliga Nunca supe qué significa Pero creo que es el Como que Lo estoy usando bien Gracias Anamá Papers Espero que no sea sido alguien que me haya rebardeado Porque a veces le agradezco a alguien que después dice Martín Pero mira que este te rebardeó Bueno Igual gracias Gracias porque esto me sirve Hola muy buenas tardes ¿Cómo están? Mi nombre es Andrés Me dicen Chaza Tengo 34 años 34 Ay pero Yo si No sé si O yo estoy muy bien Que no O esta gente Está hecha mierda Es medio como Popstars Vieron que todas las pendejas Tenían 15 años Y parecía Parecía mi madre Después de parir A mi hermano y a mí Soy de Igual ojo está buenísimo No lo digo hecho mierda en el sentido O sea Está muy bueno Pero digo 34 años Como que no parece 34 años Duros Sur de Santa Fe De un pueblito muy chiquito Llamado Villacañaz Allí es donde nació Mirta Legrán Ay mirá Mirá Dato Hoy en día estoy viviendo En el paraíso de Tulum Esta música que escuchan Es de uno de los beach club más grandes Tuve la suerte de conseguir trabajo Y muy bueno Estoy muy bien Ya tengo mi auto Mi moto Mi gatito que acabo de optar Y me acabo de rascuñar Y ventila Ay perdón Fue rarísimo eso Pero ventila papi Ventila Contame algo más Me encantaría estar en la casa de gran hermano ¿Por qué? También tengo una historia de vida muy hermosa Soy hijo único Adoptivo Me gusta De desaparecidos Si es así Sumas Si no Si sos simplemente adoptado Sin eso No sé Tenés que Tirarme algo extra Es muy fuerte lo de desaparecidos ¡Brami! Pedro tengo ocho hermanos de porbante sangre El único que dio una adopción fue a mí Pero bueno Aquí van a enterarse un poco más De cómo es mi vida Un beso grande Y espero que me ayuden a ingresar Ay ese video Totalmente ¿Qué está haciendo? Ay ese chabón que está tomando Ah es el tipo que está bailando ahí arriba Claro Ay no lo amo Ay me encantó Me calentó un poco también Este con el rosarino Y el otro Quiero una orgía Que vengan a mi casa Chicos hago un stop Para decirles que vuelvo a Argentina Dentro de no tanto Y show despedida Tipo gira despedida Vengo con la gira despedida Que arrancó el año Señora Deje de correr con la despedida Bueno Bueno No Pero despedida posta No voy a estar haciendo más El mundo de la faraona Estos son los últimos shows Lo que pasa que bueno Veo que hay mucha gente Que quiere venir Y también yo Es un show De los más importantes Es el más importante mío Para mí es Súper especial este show Y las cosas que se dan En cada función No sé Para mí es re especial Entonces Mientras haya gente Que quiera venir Yo voy a seguir haciendo el show Y hay nuevas fechas En Capital Federal En Rosario En Córdoba Creo que todavía no está habilitado Pero ya se va a habilitar Dentro de poco En Canin La Plata Y San Isidro Y Capital Federal Creo que ya dije Capital Federal Y se van a empezar a habilitar Otros shows En otras localidades Que lo voy a ir poniendo A medida que pasen las semanas Pueden comprar las entradas En martinsirio.com Y nada Me encantaría verlos Cuando vuelva a Argentina Así que vayan Vayan y compren Ahora Continuamos con el video A ver esta chica Soy de Córdoba Mi nombre es Ludmila Muchos me conocen Por Múmioc Soy de Córdoba, Capital Tengo 21 años ¿Por qué está en ropa interior? Está en tetas, ¿no? Porque eso es un corpiño Corpiño de que Me voy a dormir O sea No es un vestidito Eso Como están pelotas Trabajé en varios lados Pero me di cuenta Que lo mío Era hacer cafés Cafecitos Te hago dulces Amargos Suaves fuertes Del que vos me pidas Y el que a vos te guste Ay Me está bebooteando Siento que Me siento un poco sucia No sé ustedes Me considero una persona Muy extrovertida Y sexópata Todo tema que hablemos Lo voy a relacionar Con el sexo Perdón Soy yo Esta chica soy yo Pero soy así Me gusta mucho jugar Me gustaría poder Ponerlo en práctica En la casa Y mostrarle Todas mis estrategias Que tengo Esta me la imagino Que va a estar en concha Pero no, no Ya entra así Primer capítulo Gran hermanos Ya está Ya lo da todo Después no sé Qué más puede dar Porque el tema es ese Cuando ya entras Contándolo todo Tipo Es como Después de entrar En pelotas ¿Qué haces? Para subirla Tipo Te tenés que coger a alguien Y después te tenés que coger a tres Es como que en cada capítulo Tenés que ir más arriba arriba Hay que dar de a poquito Poquita, poquita Tipo No entres en tetas De a poco Todo eso de a poco Dosifica Voy dispuesta a todo A todo, a todo Se nota Me considero muy compañera Fui al jardín Tengo una mente Me considero muy compañera Fui al jardín ¿Qué tiene que ver eso? Pará Escuché bien Jardín Tengo un A todo, a todo Me considero muy compañera Fui al jardín Fui al jardín Currículo Un jardín completo Sala 2 A la 3 A la 5 Completo El mejor promedio Del jardín Contratada Tengo una mente Muy abierta En todos los sentidos Me gusta mucho Dominar Y a veces Ser la sumisa De la situación ¿Por qué está contando Esto? Nunca También me gusta cantar Pero Me tenés que prestar Tu micrófono Para que lo hagas Porque si no Sin micrófono No te puedo cantar ¿Estás haciendo referencia sexual? Esa es una idea mía En cuanto al puterío Ustedes dirán Me gusta mucho el puterío Soy la cobra que se cobra Como dice la Jimé Y Es un loco Ese video es un loco Hay como demasiada información No sé de dónde agarrar Y a la vez quiero agarrar Todo Tipo Sí Esta también Productores Gran Hermano Si están escuchando esto Ella Ludmila Adentro Ah Hola Soy Oriana Tengo 24 años Soy de La Matanza Zona Oeste Aguante el oeste No trabajo No estudio Básicamente vivo de joda Me encanta ir de fiesta en fiesta Con mis amigos Y pasar tiempo con esto Chica Eh Perdón Se me cortó Apareció batería descargada Rarísimo Tipo Que si no la había cargado Pero se me terminó la batería Por suerte igual chequeé Y se grabó el video Igual porque Estaba grabando como 20 minutos Dije Se llega a Porque me pasa con la otra cámara Ahí la Ahí tengo otra cámara Que es una poronga Que se termina la batería Bueno Bla X chicos Seguimos con el video Lo que es Es decir que se cortó el video Nada más que eso Y que ahora Puso otra batería Todo tipo de danzas Me levanto bailando Me acuesto bailando Todos los días Mi familia Es todo para mí Son únicos Me apoyan en Todas las locuras Que se me ocurren Eh Soy bastante malcriada Y consigo todo lo que quiero Si me tengo que definir En una palabra Diría que soy una Showwoman Estar conmigo Estar conmigo Estar conmigo Cagarse Risa todo el día Y tener diversión Garantizada Esta debe ser una pesada Esta debe ser una pesada Esta debe ser una pesada Que ella siente Que es el arma de la fiesta Pero no es el arma de la fiesta Es como Es la que viera a la fiesta Y decimos Uy vino Pamela Y que pesada Y fumate la voz Y tiras a alguien Tipo Y decís Toma Habla con ella Entretenela Porque esta no te ve Está piqui piqui Está como te come la cabeza En una fiesta ¿No? Desde que soy chica Dije Que si tengo la posibilidad Para entrar a Gran Hermano Lo iba a hacer Porque Quiero ser famosa Sea como sea Nací para hacerlo Ay la Mola Mola A ver Ay por favor Esta Ahí es la intro Soy un lucraxiolo Tengo 19 años Vivo en Parque Chacabuco Trabajo desde los 15 años En las redes sociales En TikTok Con más de 2 millones de seguidores A mi me llama mucho la atención Vieron que hay mucha gente De 2 millones de seguidores O 10 millones de seguidores Pero que decís No los conoce nadie Porque 2 millones de seguidores En cualquier otra red social Si te conoce la gente Tipo En En Instagram Te conoce la gente O sea Sos un influencer conocido En Youtube Ni hablar Pero en TikTok Yo veo mucha gente Que tiene capaz 20 millones de suscriptores Y digo ¿Quién carajo son? ¿Quiénes son? Subir mi día a día En las historias de Instagram Me considero una chica extrovertida Bastante fogosa Bastante fogosa Amo que Que crea que eso Está bien Que está bien y que está mal Digo No tengo idea Que está bien y que está mal Pero digo En un casting Decir que sos fogosa Es como ¿Para qué lo decís? O sea Es como información Es como estar en una entrevista laboral A eso Como que vas a buscar Un laburo de call center Y te preguntan ¿Cómo te definirías? Fogosa Es como No O sí Tipo Pero es como ¿Entienden? No es la respuesta That's not the answer O sea Contestar otra cosa En un trabajo de call center Como te definís Como una persona responsable Nadie se definiría así Si yo te pregunto a vos ¿Cómo te definirías en una palabra? A nadie se le viene la palabra responsable A uno se le va a venir Y son bastante puta Fogosa Muy vaga Esos son los adjetivos Que a uno se le ocurren Pero en un casting Gran hermano Yo no sé si fogoso Es la palabra que usaría Y por el momento soy Algo distraída Sí Soy demasiado directa Así que Si no me gusta algo O alguien Te lo digo Y si te molesta Lo lamento Amo diseñar ropa Y vestirme para llamar la atención No siempre lo dejo para otras personas Ay no escucho nada Ay perdón chicos Se escucha muy bajito el tiktok Así que lo voy a sacar Pero se escucha muy bajo Perdón Me estoy acercando así para escuchar Y no entiendo nada de lo que dice Capaz es una mina de oro Perdón Te banco igual Ay perdón Es que no Amo a todos Y quiero dejar eso claro Siempre Esto no es un video de bardeo Bueno un poco sí Pero no no Es nos reímos todos de todos De nosotros mismos De Porque estas personas van a ver estos videos En 10 años Y son yo leyendo el diario íntimo Así La misma reacción Como Ay mamita Como pude grabar este video Pero lo grabaste querido Así que hacete cargo Pero a lo que voy es Esta persona somos todos O sea Cuando vos querés ser famoso Querés resaltar Cuando hay tanta gente Que está queriendo lo mismo que vos Es re difícil Tratar de hacer cualquier cosa Como ir a Gran Hermano Por ejemplo Entonces los banco Los banco a todos Porque Nada Soy yo Estas personas son yo A ver Soy Joaquín Simoní Tengo 23 años Soy de Resistencia Chaco Soy campeón mundial De gimnasia artística Nadador Atleta de crossfit Bailarín Y actor porno actualmente Y actor porno Es una locura Es campeón de gimnasia artística Bailarín Atleta y actor porno actualmente Bet Mocatriz Modelo, cantante y actriz Mocatriz Modelo, cantante y actriz O sea Les voy a cumplir mi sueño Que fue el de actor porno Actualmente estoy haciendo Una entrevista En Anteles En Infobae Soy influencer Tengo muchos seguidores En Instagram Y en Twitter Que estarán muy contentos De verme en Gran Hermano Yo quiero formar parte De este nuevo grupo Gran Hermano Voy a poder aportar muchísimo Y el rating lo voy a tener yo Bueno, un poquito monocorde igual Para actor porno esperaba Pero una explosión Mucho más Como la chica que salió en tetas Salí en tetas Salí en pelotas Joaquín A ver este Hola, buenas ¿Cómo están? ¿Todo bien? Mi nombre es Nico ¿Para qué fue esa risa? Es una risa muy incómoda Pero, o sea No era el momento de la risa Hola, buenas ¿Cómo están? ¿Todo bien? Esa risa es un loco Genial Mi nombre es Nico Nicolás Tengo 22 años Y soy de Florencio Varela Me tiraron ahí la idea Por Instagram Hace un ratito Para hacer el casting De Gran Hermano Y dije ¿Por qué no? Vamos a probar Qué buena onda Sería re zarpado estar ahí Una locura No, no La risa al momento Que no da risa Es una locura O sea Porque es como muy forzado Igual me encanta Que se quiera Me encanta la gente Que se quiera hacerla Y me dijeron No, me enteré recién Y dije Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Esta intro La debe estar La debe haber ensayado Tipo, hace una semana Que están ensayando esto Los chistes Ay, voy a decir esto Ay, acá me voy a reír Así Y por eso es que queda tan forzado Tengo que contar sobre mí Así que Nada, vivo solo Vivo con mis dos perritos El asesino y la uma Al asesino le puse asesino Porque una vez maté una cucaracha Y dije Ey, sos re asesino Y bueno, le quedó el nombre Ay, qué gracioso Ay, mirá Me estoy muriendo de risa Esa anécdota Te levanta cualquier muerto, eh Quedando en un loft Acá Me independicé hace poquito Va, me independicé A cinco metros Vive mi familia Y Como que a veces voy a comer allá Lavo la ropa allá Pero bueno, en fin Como vivos a los paneles Estoy dando vuelta en las redes También Ahí un poquito Tiro historias en esto Grandiariamente En Twitch Empezó hace poco En Twitch Es muy agudito Es medio María Carey Como Twitch Vieron que va muy para arriba La vocecita Como que todavía no se le desarrolló En Twitch también Y en TikTok también Me arrecada en las cámaras Qué sé yo Siempre hay cosas para decir Y evoluirse para cotar Ay, la risa No puedo parar de escuchar la risa Me parece una genialidad Hago ejercicio Voy al gym Ando en bici casi todos los días Me cabe nadar Soy guardavidas Entre otras cosas También fui peluquero Hice pila de cosas Qué sé yo Un poquito de todo No te voy a mentir No te voy a mentir Ay, me cansas que estés tan agudito Es que otra vez Me cabe salir un poquito De joda Bastante mucho Ahí También ¿Por qué no? Y nada Me pareció una locura Ir a la casa de gran hermano A mí me recavería estar ahí Debe ser Un cazo de risa Y siempre hay algo Para acotar a la cámara Tirar un par de Un par de giladas Así que Nada, espero que vean el video Y los guste Este soy yo Nico 22 años Blanche Varela Ay, Nico te amo Te amo No, no Lo ha dado todo Nico Con esas risas Con todo Nico nos has hecho El día No, en serio Lo banco mucho Nico Te quiero adentro Me encanta acá A todos los hombres De Nico A las mujeres todas No, no Pero a los hombres No importa cuál Adentro Chicos, yo vuelvo a Argentina Nico, escribime Write me Write me Te venís a contar giladas Con tu perro asesino A mi living Al living de la faraona De Florencio Varela Pal mundo Hola a todos Mi nombre es Nadine Pero me pueden decir Nani Tengo 20 años Soy de Mardejo Partido de la Costa Buenos Aires Me considero modelo Que tomas tan incómodas No A mi Igual los ojos son incómodas Porque A mi me re incomoda Hacer todo eso Como estar en cámara Y hacer tipo Onda No Envido mucho a la gente Que pueda hacerlo Porque yo no puedo A mi Yo me muero del cringe Entonces cuando lo veo en otros También me da como cringe Pero es porque Yo como que Ah Pero que incómodas Tomas eh Y mi pasatiempo favorito Son las redes sociales En especial Se va poniendo en pelotas Esto va aumentando Ahora termina el video Y está en tetas Instagram y TikTok Quiero entrar a la casa Para divertirme Para vivir la experiencia Y también porque creo Que tengo un excelente perfil Para este reality Ay no no Me aburrió un poco Porque es como que no cuenta mucho Esta posa Ay quedó con una cara rara Y perdón Hice stop en un momento No oportuno Hola Soy Fran Soy Francisco Graciel Tengo 19 años Y quiero participar De Gran Hermano Creo que es un reality Que está hecho para mi Porque no sé ni cantar Ni bailar Sé ser yo mismo Quiero que la gente me conozca Quiero participar Este la tiene re clara Claro Se da cuenta Gran Hermano Es para toda gente como nosotros Sin talento O sea Básicamente no haces nada Pero querés ser famoso Same Y nada Estoy emocionado Yo sé que si vuelvo A tener un público Tremendo Este Sé simpatizar con la gente Hago teatro Hago dibujo Este Me la rebujo como puedo Soy extra En diferentes tipos De películas Y series Y nada Desde chiquito Crecí mirando estos programas Así que Lo que es que yo creo Que el error El error Bueno no sé si el error Yo qué sé Pero digo Que la creencia Está un poco mal En pensar Como que todavía hay gente Que piensa que Se entra por la tele O como que la única forma De ser conocido Se entra por la tele Cuando en realidad Yo creo Que es como No digo el peor O mejor Porque la verdad que O sea yo no estoy No estoy de acuerdo Con eso de la tele murió O no sé Igual lo he dicho Seguro que hay Videos míos diciendo eso Pero tipo La tele no murió una mierda Sigue siendo un medio Como súper importante Lo que pasa es que Hoy en día Es mucho más fácil Y mucho más honesto Y más genuino Hacerte conocido por otras vías Tipo TikTok Instagram YouTube Tweets Porque básicamente Puedes hacer lo que vos quieras Y no dependés de nadie Nadie te controla Y no dependés de alguien Que te diga vos Te elijo a vos Para no sé qué Lo podés hacer vos solo Por supuesto que llevo Un montón de laburo Y todo eso No lo estoy minimizando Como si fuera fácil Tipo a mí me llevó años Muchísimos años Como 15 años De estar en redes Hasta que por fin La pude pegar Pero la pegué conmigo Con mi contenido Y con exactamente Lo que yo quería hacer Con algo verdadero No sé cómo decirlo Como que no es que entré Como un producto Además qué producto voy a hacer yo Pero se entiende a lo que voy No fui algo prefabricado Y estos chicos Que además son todos re jóvenes No entiendo cómo no lo ven O capaz lo ven Y debería hablar con ellos Y preguntar Si chicos lo ven Porque capaz lo ven Y simplemente esto es otra De las millones de puntas Que tiran Pero digo Siento que les iría mucho mejor Si arrancaran Como a generar contenido Lo que sea que hagan Pero tipo en TikTok YouTube o donde sea En fin Bueno bellos míos Eso ha sido todo por hoy Espero que hayan disfrutado De este video Y si tienen más cosas De casting De Gran Hermano Lo que sea Me lo pueden mandar A youtube Foranachorra Arroba Gmail.com Y si veo más videos Que están buenos Voy a hacer otro video de reacción Los amo mucho Y nos vemos la próxima Chao Chao